Las últimas lluvias registradas en la ciudad de Tarapoto viene causando incomodidad en los vecinos de la parte baja del distrito de Morales. Según esta moradora, la falta de un adecuado sistema de drenaje pluvial ha provocado el colapso de cunetas, afectando varias calles, específicamente la vía de ingreso principal a la Asociación de Vivienda Ciudad de Dios. Como verás aquí nosotros estamos viviendo, no tenemos, no contamos con el servicio de agua potable, digamos así en pileta. Como verás nosotros juntamos agua en depósitos y aparte de eso tenemos, digamos, huertas o vecinos que no cuidan sus huertas y se supone que es un poco infeccioso, ¿no? Que el zancudo va aumentando, ¿no? Se incrementa más, peor con estas lluvias. Pedir a las autoridades que tomen cartas en el asunto, que también nosotros somos humanos, que nosotros también necesitamos el apoyo del Ministerio de Salud, también pedirles que pongan su mano en el pecho porque tenemos niños, más que todo por ellos, para prevenir de las enfermedades, amiguitos. Por si fuera poco, la proliferación de zancudos en esta zona es abundante, a tal punto que no les permite realizar sus actividades con normalidad. La moradora solicitó encarecidamente a los responsables del sector salud realizar una evaluación en la zona para evitar que se produzca algún tipo de enfermedad. Así es, amiguitos, siempre se ha dado esto y siempre venimos pidiendo apoyo y parece que las autoridades lo toman al llamado omiso. Bueno, en esta ocasión yo quisiera pedirles, por favor, que lo hagan por nuestros niños. Como población, ¿se han de repente, ustedes, puesto de acuerdo para realizar alguna faena y poder realizar trabajos de limpieza en la zona? Amiguitos, nosotros como pobladores venimos haciendo limpieza de nuestras calles, venimos trabajando de mano a mano con nuestro pueblo, pero no podemos hacer nada contra este inconveniente del zancudo. En otro momento esta vecina dijo que se presentaron enfermos por dengue en esta zona y pese a que realizan jornadas de limpieza, existen terrenos privados a donde no pueden ingresar y donde se evidencia que la acumulación de agua es abundante. Yo vengo observando, como usted lo dijo, desde el mercado santanita viene el problema hasta acá, ¿no? Porque el tema es de que acá nosotros tenemos, en nuestros laterales tenemos lo que es arrozales, tenemos frentes de agua que pasan y todo eso viene implicándose y complicándose más para nosotros. ¿Siempre se presenta personas enfermas con dengue? Así es, amiguito. El año pasado he sido más afectado en el tema del dengue, casi todos nos hemos enfermado. ¿Más que el COVID? Más que el COVID. Así es. ¿Cómo no? No, amiguito, no llegó, el personal de salud no llegó acá a este sitio, a lo que yo tengo entendido, porque en mi caso no llegó y parece que el Ministerio de Salud no nos toma en cuenta. ¿Cómo se sienten ustedes con esto? Nos sentimos abandonados, amiguito. Bueno, finalmente, ¿qué le dirían? Yo le imploraría que por favor tome carta en el asunto por nuestros niños y yo como madre les pido por favor. Tras este llamado, esperan que las autoridades, entre ellas el área de fiscalización ambiental, realice una evaluación para determinar las acciones a tomar y erradicar la presencia de zancudos en este lugar. ¡Gracias!